Oaxaca Con este nuevo edificio Que es el nuevo dormitorio Para las mujeres El techado fue renovado Porque ya el techo que llevaba Era de 40 años Porque más allá de palabras Aquí están los hechos Esto es importante Antes que nada Yo quiero agradecer la presencia De todos ustedes Pero si quisiera hacer un reconocimiento A nuestra directora De CDI Nacional Muy buenas tardes Así como hay otras obras En estos momentos Está arribando a este escenario El auditorio Guelaguetza La directora general De la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas La contadora Nubia Mayorga Delgado Acompañada de El gobernador constitucional El maestro Alejandro Murat Hinojosa Vamos a recibirlos con un fuerte Y caluroso aplauso Este es el inicio Del décimo concierto monumental De bandas de viento infantiles Y juveniles De los pueblos indígenas De Oaxaca Acompaña también al gobernador La señora Ivette Morán de Murat Presidente honoraria Acompañera del sistema DIV Oaxaca También nos acompaña La maestra Miriam Liborio Delegada federal De la CDI En el estado De Oaxaca Acompañera del sistema Gracias Acompañera del sistema Acompañera del sistema Gracias 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 La comisión nacional Para el desarrollo De los pueblos indígenas CDI Bien Vamos a dar inicio Tenemos Tenemos palabras De ofrecimiento De este concierto Por parte De la señorita Iris Yasmín Sánchez Pacheco Clarinetista De la banda Filarmónica Juvenil De Capulalpan De Méndez Vamos a recibirla Con un fuerte Y caluroso aplauso Hola que tal Sean todos ustedes Bienvenidos Buenas tardes a todos En nombre de mis compañeros Expreso nuestro más sincero Agradecimiento A la contadora Nubia Mayorga Delgado Directora general De la CDI Hoy aquí presente Por todo el impulso A la cultura musical De nuestro estado De Oaxaca A través de estos Conciertos monumentales Que dan vida A la identidad De nuestros pueblos Indígenas También Aprovecho el momento Que me dan Para dar nuestro Más profundo Agradecimiento Al maestro Alejandro Murat Hinojosa Gobernador Constitucional De nuestro estado Por la oportunidad Que nos da Al hacer uso De este importante Espacio de la cultura El auditorio Guelaguetza Esta tarde Me dirijo a ustedes Orgullosamente Como mujer Oaxaqueña Que soy Cada vez que una persona Me pregunta ¿Por qué te gusta La música? Es imposible Dar una respuesta Tan corta Aún recuerdo La primera vez Que escuché Sonar una melodía Era tan maravilloso Lo único que deseaba Hacer en ese momento Era unirme Con las personas Que hacían sonar A un pueblo Porque sí Eso es lo que hace La música Entonces Me integré a una banda Y a partir de ese momento Todo es mejor En los buenos Y malos momentos La música Siempre está presente A través de ella Puedo expresar Realmente Lo que siento De lo que soy capaz Y de lo que todos Somos capaces Estar aquí y ahora Es un sueño hecho realidad Nadie es diferente Todos somos compañeros Al compartir El mismo gusto Disfrutar esta actividad Que tanto nos apasiona Al demostrar Con este arte Nuestras costumbres Y tradiciones Es de gran motivación Ver reunida Tanta gente En este lugar Ver que solo están aquí Justo aquí Para escuchar A más de 1300 niños Niñas y jóvenes Unidos en una sola voz Nuestra música Existe gran variedad De culturas y música Pero justamente De eso se trata De unirnos De compartir Conocer Y aprender completamente Que es lo que caracteriza Nuestro estado Dar a conocer a México Y a todo el mundo De lo que estamos hechos Y de lo que somos capaces Porque esto Esto es Oaxaca Y está más vivo Que nunca Gracias A continuación Vamos a presenciar La firma Del convenio Entre la Comisión Nacional Para el Desarrollo De los Pueblos Indígenas Y el Gobierno Del Estado Para el apoyo De becas alimentarias Para estudiantes Del Del SECAM Este décimo concierto monumental De bandas de viento De los pueblos indígenas Del Estado Se ha realizado En gran medida Gracias al apoyo Del maestro César Delgado Martínez Quien en este momento Recibe Un merecido Reconocimiento Por parte Del gobernador Constitucional Y de nuestra Directora Nubia Mayorga Delgado Un fuerte aplauso Para el maestro César Delgado Constructor De la música En nuestro Estado Hace uso De la palabra El maestro Alejandro Murat Hinojosa Gobernador Constitucional Del Estado De Oaxaca Miren yo no Hoy es día De nuestros hijos De nuestras bandas Yo lo único que quiero Es reiterar Mi compromiso Con ustedes Con nuestros hijos Con la música Maestro Y con nuestra cultura Y tradiciones Un gran aplauso A ustedes Y a sus hijos Por favor Ese es el único Mensaje Que quiero mandar Que viva Oaxaca Muchas gracias Maestra Por favor Muy buenas tardes Me da mucho gusto Estar aquí En este gran Estado Que refleja La cultura Lo que es La música La banda de viento Y la CDI Después de Diez años Ha estado haciendo Este evento Que hoy Con el gobernador Alejandro Murat Decidimos hacerlo En este centro Tan espectacular Donde se lleva a cabo La Guelaguetza Vale la pena Vale la pena Comentarles Que lo que Oaxaca Tiene de riqueza Son sus niños Son sus niñas Sus adolescentes Que saben tocar Con nota Y que hoy Están reunidos Más de 30 Bandas de viento Que van a tocar Melodías Pero al mismo Tiempo Que ellos Estuvieron Estuvieron ensayando Y seguramente Pudieron ver Los videos Que estuvieron Pasando De todo El fin De semana Para darles A ustedes Lo que hace Nuestra niñez Y nuestra juventud Oaxaqueña Le agradezco Señora Alejandra Perdón Ivette Que nos Acompañe En este gran evento Que es parte De la niñez Que tenemos En Oaxaca Les agradezco Aquí a nuestro senador A Jorge Toledo Alejandro Avilés A Sofía Castro A nuestra delegada De CDI A Miriam Y a los funcionarios Federales Estatales Y municipales Que nos están Acompañando Y que para llevar A cabo Este evento Como lo dijo Iris En donde están Más de mil Trescientos Niños Se necesita Meses Meses Para que Ustedes Puedan escucharlo Y pueda ser Transmitido A diferentes Canales Que están aquí De Canal 11 Y otros canales Para poder Ver Lo que En México Hay Lo que hay En Oaxaca Y desde luego Como dijo Iraíz Lo que ellos Interpretan De sus sentimientos A través De la música Muchas gracias Gobernador Por llevar a cabo Este gran evento Y le doy Y le doy una Felicitación Y un reconocimiento Especial al maestro César Que nos está Acompañando aquí Y que también Tenemos maestros Que van a interpretar Diferentes melodías Que han estado Entrenando Con los niños Con los niños Que están aquí Que son de las Diferentes regiones De Oaxaca Que sea De todo el gusto De ustedes Y muchas felicidades A nuestros niños Que nos acompañan Felicidades Este concierto Está dedicado A todos Quienes luchan Intensamente Por recuperarse De las Contingencias Naturales Ocurridas En nuestro estado Un reconocimiento Especial Y solidario Sea para ellos Este magno evento Donde tenemos Como invitados A los estados De Guanajuato Y Sinaloa Bien Pues es así Como vamos a dar inicio A este Magno evento Un fuerte Aplauso Para todos Nuestros músicos Aquí presentes Desde luego Reconocer La tarea Que han venido Realizando El día de ayer Y el de hoy Los estados Los invitados En esta ocasión Son el estado De Guanajuato Y el estado De Sinaloa Una grata presencia De estos dos Maravillosos estados De nuestra República Mexicana Que hoy se expresan Con la música Y que dignamente Están representados Por grandes maestros Ya los reconocerán Al momento De estar aquí presentes Así es que Pónganse cómodos Seamos felices Y disfrutemos De este Décimo concierto Monumental De bandas De viento Infantiles Y juveniles De los pueblos Indígenas De Oaxaca Para dar inicio A este monumental Concierto Vamos a disfrutar Primeramente Esta pieza Que lleva por título Celosa En el género De vals Una composición Del maestro Margarito Guzmán Esta emblemática Pieza De la región Del Istmo Del Istmo De Tehuantepec Cumple 101 años Y es un orgullo No sólo para los Tehuanos Sino también Para los Ismeños Vamos a recibir También al maestro Aldo Luis Marín Quien es el maestro Que estará dirigiendo Esta magistral Obra musical Así es que Lo recibimos Con un fuerte aplauso Igualmente A los músicos Que conforman Este En este auditorio Esta tarde Gracias Gracias. 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 Significa interpretación. La siguiente pieza se titula Siempre en Verano, del género Paso Doble. El autor, Martín Clavijo. Esta pieza es uno de los mejores pasos dobles de México y tradicionalmente se toca en todas las temporadas taurinas en la monumental Plaza de Toros, México. Como solista invitado, tenemos a Mauro Cuchi Delgado, nacido en Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. Dirige esta obra el maestro Víctor Reyes Francisco. Vamos a recibirlo con un fuerte y caluroso aplauso. Gracias. 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 Excelente interpretación y dirección de esta magnífica obra. tenemos ahora la canción mixteca del autor José López Alavés. Esta importante y tradicional obra fue escrita en 1915 y en 1918 se le añade la letra por el compositor oaxaqueño José López Alavés. Quizás la canción refleja la nostalgia que el autor sintió por su entrañable Tierra del Sol. Gracias. Vamos a recibir con un aplauso a la maestra Leticia Gallardo quien estará a cargo de la dirección de esta bonita pieza con el título Canción Mixteca. Gracias. 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 Como solista invitado tenemos al maestro Roosevelt Ernesto Guzmán García, originario de Asunción, Iztaltepec, en la región del Istmo. Dirige el maestro Miguel Ángel Jerónimo Núñez, a quien recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. Gracias. 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 a escuchar una pieza del autor Cipriano Pérez Serna. Es uno de los más reconocidos de Oaxaca, clarinetista, compositor y arreglista. En esta ocasión vamos a escuchar la pieza con el título Aires variados. Tenemos la participación de dos destacados clarinetistas oaxaqueños. Se trata del maestro Juan Manuel Solís, originario de la comunidad de Villa Hidalgo y Alalac, a quien recibimos con fuerte aplauso. Así también estará participando el maestro Edgar Flores Martínez, originario de la comunidad de Santiago La Lopa, Villa Alta, Oaxaca. La dirección está a cargo del maestro Oscar Pascual Aquino para dirigir esta pieza con el título Aires variados. Gracias. 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 Tenemos a continuación en el género de Swin la pieza con el título Malta. Una composición también del maestro Chuy Rasgado. Era llamado también misionero de las cumbres de Sempualtepec y también del Suchiate. Esto lo hace en referencia a la obra musical que realizó entre las comunidades mijes y zapotecas de Oaxaca y en el estado de Chiapas. En esta pieza vamos a tener la presencia de los solistas Edgar Flores Martínez en el clarinete, también estará Ramiro Pérez en el trombón y Roosevelt Guzmán García en el sax soprano. Y tenemos a Juan Manuel Arpero que también estará en la trompeta como solista. Vamos también a recibir al maestro Alfredo Guzmán Vargas que estará a cargo de la dirección de esta magnífica obra. Gracias. 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 Un estado invitado también a este décimo concierto monumental es Sinaloa. Y de Sinaloa tenemos una melodía clásica justamente titulada El Sinaloense del autor Severiano Briseño Chávez. Como invitado especial para dirigir esta obra, se encuentra con nosotros el maestro Alfredo Errejón Mejía, que cuenta con 36 años de carrera en el género popular y de banda. Actualmente toca la tuba en la banda El Recodo. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Fuerte los aplausos para esta bella interpretación. A continuación escucharemos el vals del maestro Macedonio Alcalá, una pieza que fue compuesta en 1868 por el compositor y violinista oaxaqueño, considerado también como el himno de los oaxaqueños. El título original de esta obra fue Dios nunca muere para los pobres. Esto en gratitud a que había recibido un auxilio cuando más lo necesitaba. Se trata entonces de Dios nunca muere y está la maestra Andrea Natalie Ruiz para hacer la dirección de este vals. Gracias. 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 Fuerte los aplausos a esta magnífica interpretación del himno de los oaxaqueños. A continuación tenemos una pieza musical muy propia de la época. Nos referimos a los villancicos navideños. Nos referimos a los villancicos navideños. El poder de una canción navideña nos sirve como elemento indispensable para compartir y cantar. Con este ritmo del décimo concierto de bandas de los pueblos indígenas celebramos estas fechas tan entrañables de convivencia. Recibimos al maestro Rodrigo Sánchez, quien nos va a dirigir estos villancicos navideños. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Fuertes aplausos para esta bella interpretación. Tenemos ahora la pieza que lleva por título Nereidas, como todos sabemos, se trata de un danzón del maestro Amador Pérez Torres Dimas, quizá uno de los dazones más famosos del mundo, que fue compuesto en el año de 1932. Vamos a recibir a la maestra Eva Martínez García, quien viene a dirigir este danzón. Es uno de los estándares del danzón clásico mexicano. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, este es lo tradicional del danzón en Oaxaca, Nereidas. Y con esta pieza finalizamos este décimo concierto monumental de bandas. Queremos invitar a todos los maestros de música para que pasen al frente, para que reciban un merecido reconocimiento a su trabajo musical. ¡Gracias! A nuestros directores musicales. Y para ellos, desde luego, el aplauso y el reconocimiento, la admiración de este público que se ha concentrado en este Auditorio Guelaguetza. ¡Gracias! De los aplausos a todos estos músicos, maestros, y desde luego, niños, niñas, jóvenes, de este concierto monumental, el décimo, el décimo que organiza la CDI en el Estado de Oaxaca. Muchas gracias, nuestro agradecimiento y, desde luego, el respeto a este esfuerzo musical. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de fiesta en este momento. ¡Gracias! 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 Bueno, pues el público está pidiendo otra. ¡Gracias! Pues son fiestas navideñas. Es fiesta navideña y, desde luego, pues los villancicos para despedir a estos músicos. ¡Gracias! 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 Venga, estos son los villancicos y esta es la música tradicional en nuestro estado. ¡Gracias! 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 Calenda, se han puesto de acuerdo y como se despide dignamente la fiesta en Oaxaca, son Calenda. Calenda, se han puesto de acuerdo y como se despide dignamente la fiesta en Oaxaca. Calenda, se han puesto de acuerdo y como se despide dignamente la fiesta en Oaxaca. Calenda, se han puesto de acuerdo y como se despide dignamente la fiesta en Oaxaca. Calenda, se han puesto de acuerdo y como se despide dignamente la fiesta en Oaxaca. Calenda, se han puesto de acuerdo y como se despide dignamente la fiesta en Oaxaca. Calenda, se han puesto de acuerdo y como se despide dignamente la fiesta en Oaxaca. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Digno concierto monumental de bandas de viento de los pueblos indígenas. Bien, pues la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas agradece su presencia y desde luego les invitamos para que el próximo año nos acompañen. Pasen muy buenas noches. Siento gotita lluvia de calor. Mi culpa, Dovigi, es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria aromatía de la risa. Niños se quedan en el escenario, por favor. Nadie se mueve. Por seguridad, los niños se quedan en el escenario todavía. Recojan su atril, se quedan sentados. Ahorita hacemos la salida. Primero saldrá el público. Música 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 Música